No estaba muerto, estaba sin gráfica. Que es casi lo mismo. Hola a todos, soy Nif y vuelvo a vivir, en plan, vuelvo a tener vida en YouTube por primera vez en cuatro meses, más o menos, ¿no? En plan, sin contar los últimos directos que he hecho, más o menos ha sido el tiempo, ¿no? Que he estado sin subir video y cosas así. Realmente esto no lo va a ver nadie, pero bueno, a mí me hace ilusión, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, loco? Yo te voy a explicar. Vamos a ver, acércate, acércate. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más, no pasa nada. Acércate. ¿Confirmamos que sois hesslipollas? Sí, ¿no? Vale. En fin, lo explico. Hace como cuatro o cinco meses y es que no me acuerdo. Yo estaba tranquilamente viendo un video en YouTube cuando de repente la gráfica me empezaba a dar problema. Total, resulta que se me jodió la gráfica, ¿vale? El cual es un componente bastante caro del ordenador, ¿vale? Así que, pues, hasta ahora no he podido, no he podido, ¿vale? Os voy a enseñar la gráfica que tenía antes, ¿vale? Para que veáis. Esta es la gráfica que yo tenía antes. Una Radeon R9 270X. Que no está mal, o sea... Está... No está... O sea, estaba bien. Estaba bien. Déjamelo en que estaba bien, ¿vale? Era gama media. Y bueno, era gama media, está estropeadita. La tengo aquí adentro, ¿no? La tengo tirada por ningún lado porque, coño... Ya que tengo la caja, ¿sabes? Y... La he tenido durante cuatro años. Porque el ordenador me lo pillé en 2013. Pero en 2014 me cambiaron la gráfica. Porque me... Cosa de mi hermano, que se hizo un crossfire con mi gráfica. Y le dio esta. Y es más nueva, no sé qué. Y yo, bueno... Lo que tuve que abrir. Y bueno, pues... He tenido esta gráfica durante cuatro años. Hasta que... Petó. Creo que pasó algo con la... Una subida de tensión o algo así. Y petó. Y pues... This don't work no more. Así que nada. Y ahora os voy a enseñar la gráfica nueva. Eh... No sé si... Si quiero así... Abrir el ordenador para que la veáis. Porque está bastante guapa. Pero no. Os voy a mostrar por ahora... Por ahora la cajita para que se ojaga. La boca abuida en blanco. Y la caja, la tengo. Aquí arriba. Porque me gusta mucho tener los componentes en todas las casas. Y... Expuestas. O sea... Bueno, exposición porque... Sí que yo. Me gusta mucho. Soy así de gilipollas, ¿vale? Aunque como espacio. Da igual. Es muy bonito. No sé. Es que me gusta mucho. Tengo por ahí la caja del procesador. Y no sé. Es que está bonita. Hace así metálica esta chula. En fin. Sapphire Nitro Plus Radeon RX 590. Esta gráfica ha sido criticada mucho. Porque... Es básicamente una 580 fabricada un poquito mejor. Y por tanto viene un poquito más alta de frecuencia. Pero yo creo que está bien. Porque... Mira. Es más bastante que una 1060. Y cuesta menos realmente. Esta me costó 279. Y una 1060... Con un buen disipador. Te puede costar 320. 350 más o menos. Por lo que he visto. Que quizás las hay más baratas. Pues mira. Sí. Pero para lo que voy a usar yo. Yo no necesito una 1080. Ni una 1070. Ni nada. Si yo juego a 1080. ¿Sabes lo que te digo? En plan... A Full HD. Yo necesito... Yo no necesito jugar a 2K. ¿Sabes? Porque básicamente no voy a comprar un monitor nuevo en... A saber tú cuándo. Así que nada. Por ahora esta me va... Me está yendo bien. Me está funcionando bastante guay. Puedo jugar a VR. De hecho tengo aquí los mandos. Ay. Ay. De las Lenovo Explorer. No sé si haré un vídeo de ellas. Ya he hecho directo de ellas. Pero... El único juego que tengo es de música. Y YouTube. Pues nos lleva bien con eso. Con esos temas. Así que nada. Y... Os enseño la gráfica, tío. ¿Por qué no? ¡Ahora voy a ir ordenado! Aquí está la gráfica. De verdad es que me gusta bastante. Porque es un diseño que aunque es simple. Mola un huevo, tío. En plan... No sé. A ver. Que sí. A ver. No es muy gaming. Porque solo tiene esto que pone. Saffir. Y ya está. Pero la verdad es que mola, tío. Está guay. La verdad es que chachi. Bastante contenta con ella, la verdad. Pensaba que ella iba a ser más fea. Porque en las cajas. La imagen que venía en la tienda. Está mal. Porque la caja era... Era formato horizontal. Y era la gráfica que mostraba. Era verde metálico. Y está negro. Negro mate. Que yo creo que es más elegante. Para gustos colores. Pero oye. A mí me gusta más así. Y al final es lo que importa, ¿no? Pues nada. Ese ha sido el motivo por el que no he subido vídeo en los últimos cuatro meses. En plan vídeo como tal. No directo he podido hacer. Malamente, pero he podido hacer. Y ahora puedo volver a subir vídeos. Así que bien. La verdad es que estoy contento. Tengo ganas ya de hacer cositas. A ver cuánto me dura la motivación. Pero oye. Por lo menos. El poder jugar. Y saber que puedo ponerme a grabar y editar. Lo que sea. En cualquier momento. Pues... Tío. Eso. Así que nada. No que sé. Si se creéis vídeo en plan... Más frecuentemente. Porque es que lo que a mí me falla es la frecuencia. Ya sabéis que a mí me gusta mucho editar. Vamos. Yo de hecho. Todos mis vídeos han sido porque me gusta editar básicamente. Así que eso. Si os queréis que yo suba vídeo. Pues me lo decís en los comentarios. O sea. O me dejáis un like. O algo. O se suscribí. Que eso también está bien. Así que nada. Feliz año nuevo. Que estamos a seis. Estamos a decir a rayos. Pero bueno. Feliz de fiesta a todos. Bueno. Feliz de fiesta. Porque estamos ya a seis. O sea. Jeje. Así que nada. Me alegro de estar de vuelta. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!